Hola a todos, yo soy Red y hoy vamos a hacer las misiones diarias de la temporada de vuelo. Estas son las misiones diarias. Aquí tenemos la primer velita. La segunda. Ok. Veo aquí la tercera. Y ya tendríamos las cuatro velitas. Y ya tendríamos las cuatro velitas. Bien, ahora vamos a... Santuario. Ok, ahí están las otras tres misiones. Ok. Para este espíritu sería muy bueno venir con... Amigos. Número esta iscribete. Bien. ¡Gracias! 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 Y por aquí está el punto de meditación Y se comparte una forma en la que podrás reducir tu consumo de plástico Y bueno, creo que solo queda la misión del Geyser Sí, el Geyser ¿Dónde me quedó el Geyser? Por acá Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy Espero y les haya sido de utilidad